El parque móvil del Estado quedará reducido a 652 vehículos, que es un 15% menos de los actualmente existentes. De modo que los conductores verán reducido este número, pero sin expedientes de regulación de empleo, llevando conductores, sin expedientes de regulación de empleo ni fórmulas de esta naturaleza. Es un personal que ya tiene muchos años de antigüedad y lo que se hará son bajas de servicio, que no es dejar de prestarlo, sino como se reducen coches, no habrá dobles turnos, no habrá ampliaciones de jornada. En segundo lugar, jubilaciones, que ya corresponden a muchos por la edad, hasta el 2014, y además no se va a incrementar, no va a haber tasa de reposición. Por otro lado, se va a ahorrar en los que son coches oficiales. ¿Cuántos son los coches oficiales? ¿Cuál es la flota? Pues bien, a datos de 2011, hay 921 vehículos con una antigüedad media de ocho años. En el 2013, la flota estará totalmente amortizada, porque no se van a reponer. En la Administración Periférica, en diciembre de 2011, eran 569. Sin embargo, esta flota es más moderna que la de la Administración General del Estado, porque entre 2006 y 2008 se renovó el 77% de la flota de la Administración Periférica del Estado. Se compraron 440 vehículos nuevos. ¿Qué vamos a hacer en estos dos años? Reducir más de la mitad, el 53%, y en un porcentaje similar, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Lo que vamos a hacer es amortizar la flota peor, la más moderna reubicarla, y los sobrantes se llevarán a cabo las oportunas subastas. Ya se ha celebrado alguna de ellas. Los ahorros son 10 millones y medio, estos son los ahorros por cuanto no es una partida muy elevada en su conjunto, la del parque móvil, pero es un ahorro importante. 7 millones y medio en gastos de personal, 1 millón en ahorro de combustible y mantenimiento, y 2 millones por el paso a coche de incidencias de los coches oficiales.